El golpe de Juan Camilo contra el de Edgar La bola de Edgar se está quedando mucho en el centro, no pasa Juan Camilo está adueñándose de la T Y le falta un poquito más de profundidad a Edgar Entonces Juan Camilo es el que está moviendo a Edgar Y está aprovechándose de la situación ¿Cómo ves el futuro del squash colombiano? Aproximando que vamos a tener a Migue por muchos años más ¿Cómo vemos? ¿Cómo ves squash? ¿Qué expectativa le ves a esos jugadores juniors? Dar un mensaje porque entre nuestras 208 personas Que están viendo ahorita, habrán bastantes juniors mirando el squash ¿Un mensaje de cómo va nuestro squash? No, yo creo que muy positivo, creo que este tipo de eventos Y estos jugadores creo que pueden motivar mucho a nuestros jugadores juniors A las bases para que vean un ejemplo para seguir Y creo que tenemos un muy fuerte equipo de squash para lo que viene Inglaterra, todo el país, todo el mundo Pakistán Pakistán ¿Cómo estuvo Pakistán? Pakistán Ahora en el segundo game nos cuenta ¿Cómo no tengo un motofén en Pakistán? Tierra La gente me preguntaba a mí ¿Y Migue qué hace en Pakistán? Pakistán, por favor A probar la comida Primer game para Juanca Primer game para Juanca Vamos a ver Juan Camilo Este año Y yo sé que él tiene un poco más de juego Obviamente Está con la presión de que es una final No tiene mucha experiencia en jugar finales Yo sé que ha jugado muchos torneos a nivel suramericano Pero creo que tiene que soltarse No tiene nada que perder Tiene que armar un plan B Porque creo que solamente está esperando que Y ahí es donde Juan Camilo mete presión Ahí otra vez Está contestando Como por contestar En vez de Contestar digamos con un objetivo claro De llevar a Juan Camilo a las esquinas Con un globo Con una parada Segundo bote en el vidrio Está fuera de su estrategia en este momento Y está controlando completamente a Juan Camilo Y está controlando completamente a Juan Camilo A mí me encanta Que Juan Camilo vino esta mañana A entrenar a la cancha de vidrio Cogió este torneo tan en serio Que me llama Me dice Sergio Vamos a entrenar Y se vino a entrenar A las 8 o 10 de la mañana Eso me gusta De un jugador mío en Colombia Que tenga esa ¿No? Esa rutina Esa rutina Claro es que sí Así debe hacer Sin importar Sin importar la categoría del evento Uno tiene que tener esa rutina diaria Juan Camilo Juan Camilo Juan Camilo ha manejado totalmente Ahí Esas bolas Les da falta profundidad Ahí a Edgar Son bolas Que tiene que aprovechar Para llevar A esa parada Mucha ofensiva Bueno Yo quiero Antes de que se cae Yo quiero Antes de que se cae El partido Voy a armar un poquito De polémica Final Desde la primera ronda Tengo que dar el 100% Tal cual Tal cual Y bueno Yo decía Una posible final Pero puede que todo pase Juan Juan está jugando bien Y vamos a tener Cancha diferente Vamos a jugar En cancha normal Cancha blanca Entonces también cambia mucho Va a cambiar mucho el juego Sí Tal cual Tal cual En Villavicencio La bola es más lenta La pared allá Es al contrario La bola se chupa ya En la pared frontal Se frena mucho En las esquinas de atrás Entonces vamos a ver Otros cosas allá En Villavicencio Qué chévere Villavicencio Nos vemos el 12 12 el 14 Gran torneo de squash Vamos a tener Miguel le cuento El gobernador De El Meca Enamorado del squash Imagínate No me digas Él debe estar conectado Yo le mandé el link Para que se conectara a ver Fabuloso Espero el gobernador Que esté ahí Ah bueno Partido para Juan Camilo Partido para Juan Camilo Fantástico Trecero Fantástico Gran demostración De un juego ofensivo Poniendo toda su experiencia Y ganando otro título más Va Y el campeón De este PSA Challenger Un torneo Que de verdad Para nosotros fue una Una odisea En esta época De pandemia Estoy demasiado feliz De que De que se haya hecho Y muy contento Por mi equipo Porque son mis jugadores Juan Camilo Que lo hemos visto Juan Camilo Vargas Campeón Venga para acá Entrega el trofeo Ministro del Deporte Ernesto Lucena Gracias Gracias Gracias.